Y que pases, chaval y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y vamos a continuar, estamos como veis en agosto, hoy vamos a acabar ya el mercado Veo, ya el mercado llega a su fin, vale Hoy vamos a fichar a 4 jugadores, vale, os pregunté en el anterior episodio y me habéis contestado He hecho un recuento de todos los jugadores que me habéis visto Y bueno, pues tengo los ganadores, vale, ahora veremos a esos ganadores Lo primero es enseñaros que de nuevo tenemos la red de ojeadores activa, vale La he puesto en... creo que la he mandado a España Creo que la he mandado a España, vale, uno de los ojeadores, de momento solo tenemos uno, vale De momento solo tenemos un ojeador Quizá más adelante tengamos alguno más, pues sí, puede ser que tengamos alguno más más adelante Estoy esperando, vamos a esperar, vale, como ya tenemos a uno Ya los siguientes quiero que sean directamente de 5 estrellas de criterio de experiencia, vale Así que esperaremos a que salga alguno y bueno, pues lo ficharemos Y ahora vamos a ir con estos jugadores, vale, con estos jugadores que tenemos aquí negociando a muchos de ellos Bueno, tenemos negociados, mejor dicho, a muchos de ellos Estamos negociando por barco con el Atlanta Pero con el resto tenemos ya un acuerdo, realmente Solo nos quedaría llegar a un acuerdo con los diferentes jugadores Pues vamos a ver quiénes han ganado, vale Habéis preferido el tema de fichar a dos centrocampistas, vale Uno joven y otro de los veteranos Y en las otras posiciones pues un central y un extremo, vale El extremo que destaca es Barco Pero es que a Barco todavía no podemos ficharlo, vale Vamos a esperar por él Y a ver, a ver cuánto acaba saliendo Barco, eh A ver cuánto acaba saliendo Barco porque Brady cuesta 10 millones Brady es la segunda opción, vale Brady cuesta 10 millones, Barco va por 12.400 si se lo tienen que pensar Dependiendo de en cuánto acabe Barco, igual ficho al otro, vale Vamos a ir con la calma y viéndolo todo Después en el puesto de central Preferís a Upamecano antes que a Matip Upamecano 15.800.000, Matip 14.000.000 Eh, no hay mucha diferencia de precio Es una realidad Upamecano es un central para futuro Matip es central para una temporada 2 como Moncho Preferís a Upamecano, vamos a por Upamecano, vale Es así de simple Vamos a por Upamecano, vale, y ya está Es un central que nos va a servir para el futuro, que tiene buen potencial Ya lo sabéis, Upamecano, de hecho, lo tenemos en el modo carrera de Madrid Es un jugador muy interesante, sin duda ¿Qué rol le tenemos que meter aquí en el Leganés? No tengo ni idea ¿Rotación? No sé, no sé, ¿Rotación? Importante, vale, pues le ponemos el rol de importante y ya está Lo bueno es que con esto tampoco se enfada muchísimo, ¿no? Si le ponemos un rol que no es, pues directamente te ponen... La gente te dice otro y ya está Vale, 5 años lo vamos a firmar, perfecto, porque tiene 20 años Este jugador es para estar 10 temporadas aquí Pero no creo que la serie dure 10 temporadas No le vamos a meter cláusula de rescisión, como veis Y empiezan los problemas ¿Cuánto tiene que cobrar? Upamecano A ver, ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? Eh, no puedo avanzar, tengo que esperar Tengo que mirar cuánto tiene que cobrar este jugador Lo siento muchísimo, pero... No puedo ofrecerle un sueldo para que después cojáis enfade Y se líe aquí, ¿Vale? No quiero que se líe Vamos a ponerle base de datos del día 13 de diciembre, ¿Vale? Y vamos a buscar a este jugador, Upamecano Upamecano que cobra 18.000 en el Red Bull Leipzig Vamos a ponerle 25 para ir sobrado, ¿Vale? Porque igual el Leipzig lo ha renovado o ha hecho algo Vamos a ir sobrado, ¿Vale? Por si acaso No quiero problemas, quiero fichar a este jugador 25.250 Va a aceptar, ¿Verdad? Va a aceptar de sobra Y Upamecano es nuevo jugador del equipo, ¿Vale? Vamos a mirar Qué valoración tiene ahora mismo Potencial 88, ¿Eh? Potencial 88, ¿Vale? Estamos hablando de un jugador que va a ser Muy importante en la serie No en esta temporada Sino en la serie entera 78 de media, ¿Vale? Ahora mismo no tiene mucho Pero tiene 88 de potencial, ¿Vale? Estamos hablando de un jugador bastante, bastante top Vale, vamos a poner a Upamecano por aquí No sé por qué he hecho eso, lo he hecho mal Quería hacer esto Quería, de hecho había cambiado a PP aquí Para después cambiar directamente a PPP con Upamecano Da igual, ¿Vale? Ya está Pues Upamecano va a ser nuestro cuarto central, ¿Vale? De momento ¿Vale? De momento Cuarto central Más adelante, pues seguramente irá escalando posiciones Hasta ser el primero O el segundo O no sé, da igual Upamecano fichado, ¿Vale? Este es el central que habéis querido que fiche Y ahora con los mediocentros Pues también tenemos Dos mediocentros para fichar, ¿Vale? Como ya dije Yo creo que lo mejor era fichar uno de los veteranos Y otro de los jóvenes Vale, pues los dos más votados son Mili Bojevic y Tonali ¿Vale? Son los dos centrocampistas más votados Mili Bojevic Que nos costaba 12.800 Escalante que nos costaba 2.000.000 menos Pero bueno Mili Bojevic al final tiene más media Es una realidad Y después, por otro lado Tonali Que nos cuesta 3.800.000 Es que... Es que es ridículo, ¿No? Es ridículo el precio de este jugador Y bueno, pues no va a ser importante ahora Es evidente Pero sí en un futuro Vamos primero por Mili Bojevic Que es el importante, digamos Ya veis que de presupuesto Cuidado De presupuesto, cuidado Vale, de presupuesto, cuidado Vamos a ver a Mili Bojevic Importancia Importante Puede ser incluso que me pida clave, ¿Eh? Vale, no, no Con importante va a... Lo bueno de este jugador Que este jugador viene para ser titular Es que Mili Bojevic Viene para ser Centrocampista titular en el equipo, ¿Eh? Que parece así que viene para sustituir a un suplente Pero no, no Viene a un precio bastante asequible Para ser... Titular, ¿No? En este equipo Vamos a ofrecerle Cobra 15.500 Si te ofrezco 18 Más bien Va bien Mili Bojevic Nuevo fichaje para el equipo, ¿Vale? Bien 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 Y ahora nos quedaría fichar a Tonali Y fichar a un extremo Vamos a mirar antes el presupuesto Vale, presupuesto ¿Cómo se nos ha ido el presupuesto tan rápido? A ver, teníamos 20 millones A ver, ¿Cómo se ha ido el presupuesto tan rápido? Claro, es que Upamecano son casi 16 Y Mili Bojevic son casi 13 Es decir, 29 millones entre los dos Más los 11 que tenemos Pues ahí tienes ya los 40 que teníamos Vamos a esperar por Tonali Vamos a esperar por Tonali Porque ahora mismo estamos el presupuesto Bastante justos Y estamos bastante justos ¿Tenemos algún jugador para vender? Que esté ahora mismo aceptada a oferta o algo Está Dani Ojeda Dani Ojeda Ya me dirás tú, Dani Ojeda Lo que me importa a mí Pues... Pues vamos con la calma Vamos con la calma ¿Quién es el que se va a quedar de titular ahora? Entre Radoja y Recio Pues nos vamos a fijar en el potencial Y vamos a ver que Recio tiene el potencial 79 Y que Radoja tiene 81 Así que... Ya está Ya estáis respondidos Pues Mili Bojevic va a ser titular Recio va a pasar a ser suplente Vale, Recio pasa a ser suplente Y ya está Y ya está, sin más No hay mucho más que ver Pues hemos fichado a este centrocampista Mili Bojevic Que viene para ser titular por 13 millones ¿Por cuánto vendimos a Rubén Pérez? Que es el jugador que viene a sustituir Venimos a Rubén Pérez por 6.400 Hombre, nos ha costado el doble Pero... Hay diferencias bastante importantes, ¿no? Tiene 2 años menos Y tiene 5 puntos menos de media Rubén Pérez El fichaje de Mili Bojevic es bueno, ¿vale? Y ahora con 11 millones Nos da para fichar a Brady No nos da para fichar a Barco Así que vamos a avanzar Vamos a avanzar Porque además quiero esperar Quiero ver cuánto me acaba costando Barco Quiero ver si puedo llegar a fichar a Barco Y si no, pues nos quedaremos con... Con Brady Y Tonali Que yo pensaba que nos iba a llegar Pues igual no nos llega Barco 14.100 No puedo pagar 14.100 por Barco, ¿vale? Hay que... Hay que negociar eso Hay que negociar eso No puedo pagar eso por Barco Porque es que no me llega Es que no me llega Si queréis que le fiche a Barco Pero tengo que negociar esto No me llega para fichar a Barco ahora mismo De hecho voy a entrar a negociar el acuerdo Y el propio juego me lo va a poner, ¿verdad? El propio juego me va a ajustar aquí los presupuestos al máximo Y me va a poner en negativo Efectivamente Vale, pues no puedo ofrecer más de 10.000.000 No, 10.000.000 tampoco ¿Cuánto había ofrecido? 11.200, no 12... A ver, 10.000.000 me sobra 1 11.000.000 11.200.000 puedo poner 11.300.000 puedo poner 11.300.000 voy a poner 11.300.000 14.100.000 No puedo pagar 14.100000 No puedo pagar 14.100000 Te puedo aumentar la cláusula de futuro traspaso si quieres Y te puedo meter 11... 11.400000 Y ya nos estamos pasando bastante Porque no sé yo si con 11.400000 tendría que pagar el sueldo 11.400000 como vamos 13.300000 ha bajado Ha bajado pero que no me llega Voy a seguir intentándolo, vale Pero no me llega 11.600 Yo no sé si con esto nos llega para pagarle después el sueldo Nos estamos acercando Sí, sí, nos estamos acercando Pero que no llego, tío Lo máximo que puedo ofrecer es esto que estáis viendo aquí 11.200 es lo máximo que puedo ofrecer Pero claro, eso teniendo en cuenta Eso sin tener en cuenta, perdón Que después hay que pagarle el sueldo a este jugador Que hay que pagarle una prima de contrato Que no puedo No puedo fichar a barco, vale Estáis viendo que lo estoy intentando Si no vendemos a nadie No puedo fichar a barco Si no vendemos a nadie No puedo fichar a barco No puedo Vamos a ponerle ya todo lo que tengo No voy a Ajustar nada más ya Que no puedo, que no puedo Que es que no tengo más, tío Que no te enteras Que no tengo más Que te ponga la cláusula de futuro traspaso A el 25% si quieres Pero que no tengo más, tío Que no te puedo pagar más por este jugador De verdad ¿Cómo que 15.700? ¿Cómo que 15.700? ¿Me estás pidiendo 12.900 Y ahora de repente me sales con 15 millones? Venga, venga Vete Vete, adiós No puedo fichar a barco, ¿vale? Lo acabáis de comprobar No tengo presupuesto para fichar a barco Por esto En vez de un Pomecano Pues podríamos haber fichado a Matip Un poco más barato Bueno, en vez de a Milo y Bojevic Podríamos haber fichado quizás Calante Aunque tampoco os creéis que había mucha diferencia Bueno, podríamos haber estos otros fichajes Un poco más baratos Pero Si es que al final Si no tenemos presupuesto No tenemos presupuesto No podemos hacer nada más Con 11 millones ahora mismo Deberíamos fichar a Brady Pero vamos a avanzar un poco A ver si vendiésemos a alguien Vamos a llegar ese día 31 En ese partido contra Saint-Étienne Que no vamos a jugar Jugaremos otro Supongo Yo creo que ya hoy Si vamos a jugar el partido Espero Me gustaría Y tenemos aquí a estos jugadores Que están pidiendo ya empezar Están pidiendo ya empezar Vamos a avanzar un día más Nos vamos a plantar en el 31 Último día del mercado Y Hay que empezar a tomar decisiones Tonali de momento No puede venir Si viene Tonali Nos quedamos en extremo izquierdo A ver Cuatro mensajes Vale Fin de la negociación De Claudio Ramos Y de Meret Me da absolutamente igual Javi Villar Tiene una oferta de Brave Wonders Venga, vete Vete No sé qué potencial Tiene este jugador Que se vaya Vale, aquí tenemos Los jugadores internacionales Tenemos a Victor Ruiz Tenemos a Danny Williams Tenemos a Remo Freuler Y a Walter Benitez Son cuatro jugadores Que la pasada temporada No teníamos No teníamos A ninguno de ellos 11 millones Vale, a 11 millones Hay que empezar a negociar Hay que empezar a negociar Ya habéis visto Que no llego para barco Estamos ya en el último día Venga, vamos a hacer Después el partido Vale, vamos a hacer el partido Vamos a simular el partido Realmente Y después de esto Vemos ya Lo que hacemos Vemos ya lo que hacemos Está por ahí Miliboyevich De Rossi Miliboyevich Y Radoja Al centro del campo Braimi Por la derecha Que marca gol Danny Williams Y River Arriba Tenemos un equipo nuevo Es un equipo nuevo Es que ¿Se mantiene alguien De la pasada temporada? No se mantiene nadie Es un 11 completamente nuevo Se mantenía Recio Pero es que Recio ya no está Recio ahora es suplente Se mantenían Al comienzo se mantenían Recio y en City Pero hemos traído A Danny Williams Y a Miliboyevich No se mantiene Ningún jugador De la pasada temporada En el 11 titular El 11 titular es completamente nuevo Mola Mola Sí Dentro de lo que cabe Mola bastante Vale Nos hagan más de tontería Hemos ganado Hemos ganado con un gol De Jordan Lukaku El segundo Y Llegó el momento Vale Llegó el momento Hay que tomar decisiones Vamos a quitar a Matiple aquí Vamos a quitar a Escalante aquí Vamos a quitar a Rikyepuis Vamos a quitar a Tide Y vamos a Pro Brady Vamos a Pro Brady A ver Con Tide realmente 8 millones 8 millones Tonali 3 800 Quizás se podría fichar a Tonali Pero nada El segundo votado ha sido Brady Vamos a Pro Brady Vamos a Pro Brady Vale Hay que traer un extremo izquierdo Suplente No tenemos a nadie ahí Y hay que traer a uno Tío Hay que traer a uno Y ese uno Pues va a ser Brady Robby Brady Vamos a poner Rotación Yo creo Importante no Vas a ser Suplente Te voy a poner Importante Después no te quejes Después que no se queje No tiene nivel Para ser importante Está Ribery Por delante Ribery Joder Está Braimi Incluso Que puede jugar Por la izquierda Se lo vamos a poner Pero Para que me deje en paz Y ahora hay que mirar Cuanto cobra este jugador Vale Por lo menos ahora Lo tengo preparado De antes haber buscado Pamecano Vale Brady 52.000 Que dices Vale Vamos a ponerle 50 Y Hostias Es que no me llega Es que este jugador Cobra demasiado Es que este jugador Cobra demasiado Cobra demasiado Este jugador En serio Cobra Cobra demasiado Vamos a ponerle 40 Y vamos a ver Si me retaza No puedo hacer nada Es que no me llega El presupuesto Si no Vale He acertado 40 Menos mal Que has acertado 40 Porque es que No tenía para pagarte 50.000 O 52.000 Que cobrabas Vale Pues con esto Ya si que si Damos por cerrada La plantilla A no ser que vendamos Ahora a alguien Pero es que Aunque vendamos a alguien No vamos a llegar A 4.000.000 Casi Que nos hace falta Para Tonali Con esto Cerramos la plantilla Vale Con esto Se acabó Este primer Mercado De esta temporada Y Problemas Problemas Que no tenemos Presupuesto Es el principal Problema Que podemos sacar De esto No tenemos Presupuesto De donde Podemos sacar Ahora el presupuesto La clave Va a estar Ahora en el filial Vale Si sacamos Algo de dinero De dinero Va a ser del filial De este jugador Por ejemplo Zacarias Vergara Que no tiene Demasiado buen potencial Pues vamos a subir A Zacarias Vergara Y vamos a vender A Zacarias Vergara Vale Ahora mismo Es la única opción Que tenemos Vale Y digo esto De este jugador Pero también Subiremos a Xavi Rodríguez Y a Meri Cortiz Vale Estos jugadores También los subiremos Vamos a subir A estos jugadores Pero a estos jugadores Si los vamos a mantener Vale Al que no vamos a mantener Es a Zacarias Vergara Que ya hemos visto Que no tiene un potencial Demasiado bueno De esto a ver Zacarias Vergara Es que tiene 52 y media Es que todavía Tampoco sabemos No sabemos Que potencial tiene Xavi Rodríguez Tiene potencial Para destacar Potencial máximo Este jugador Me gusta Me gusta eso Voy a ponerlo aquí Xavi Rodríguez Tiene potencial máximo Y después de Ortiz Y de Vergara No sabemos nada aún Pero Vergara Ya hemos visto Dentro de filial Que no tiene Un potencial Demasiado bueno Así que lo vamos a poner Transferible Ortiz en cambio Si que tenía un potencial O podía tener un potencial Algo mejor Estoy mirando por aquí Tiene que sobrar Alguien Tiene que sobrar alguien Vale Sobra Benjamín Pelé Vale Nada No sobra nadie Sobra Benjamín Pelé Pero es evidente Que tiene que sobrar Es un jugador Que hemos traído cedido Porque parecía En un principio Que no íbamos a poder Traer a ningún central Al final Si hemos traído un central Y al final Vamos a poder traer Es a Tonali Ni a Tonali Ni en el mercado de invierno Vamos a poder fichar A apenas jugadores Porque no tenemos presupuesto Hemos gastado demasiado Pero es que Es que No es que hayamos gastado demasiado Es que hemos gastado Lo que teníamos que gastar Es que No hemos hecho Fichajes caros Fichar a un central Por 16 millones ¿Cuándo hemos vendido a Bustinza? ¿Por cuánto hemos vendido a Bustinza? Pues También por un dinero interesante 1.100.000 Nos dan por Dani Ojeda Vale Vale, vale, vale No voy a gastar ese dinero En Tonali Primero porque no me llega Y segundo porque Vamos a mantener este dinero Ya para Vamos a pensar ya En traer jugadores En el mercado de invierno Gratis para la tercera temporada Porque Porque no No podemos seguir así Y Todo lo que Vamos a hacer ahora Es vender Mira, Villar vendido Este jugador lo hemos sacado de filial Sacamos 170.000 por él ¿Es una mierda? Sí Pero es una mierda Que estamos sacando de beneficio Sporting Oferta por Enesiri Enesiri no No puedo venderlo No puedo venderla A no ser que llegue una buena oferta Y recupero A Alan de De la cesión Vamos a negociar esto ¿Vale? Vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Sí, sí, sí Creo que estamos en el último día Y No sé si en el último día Puede que se bugue o algo Vamos a negociarlo nosotros En vez de delegar Vamos a pedir por Enesiri Y si la oferta es buena Vamos a dejarse la ida Enesiri Porque es un dinero Que nos puede venir Muy bien Vamos a pedir 18.000.000 14.100 18 Voy a hacer como te hace el juego El juego te hace esto El juego te hace esto Exactamente Lo que yo estoy haciendo ahora 15 18 Y fuera la cláusula No quiero una cláusula De otro traspaso Bueno Pues adiós Adiós El juego me ha dicho Que yo puedo pedir Hasta 18 Incluso más de 18 ponía Así que te voy a pedir 18 Voy a hacer como hace el juego El juego te hace esto El juego te hace esto Tú intentas fichar un juego A la máquina Y te hace esto Te pido una cifra Y tú le ofreces más Y te sigue pidiendo lo mismo Y le ofreces más Y te sigue pidiendo lo mismo Pues yo voy a hacer Yo voy a hacer así Lo que pasa es que claro Si yo lo hago La máquina me rechaza Pero si la máquina me lo hace a mí Y yo quiero a ese jugador Tengo que ofrecer más Obligatoriamente No, estoy obligado a ofrecer más En fin Martínez Cuarta 21 millones Quiere pagar el Olimpíx A ver, a ver, a ver A ver A ver Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto Porque Martínez Cuarta Potencial 82 No es el potencial aquí de la vida Tiene ya 80 Tiene 23 años Y quieren pagar 21 millones por él Vamos a negociar Pide y pone ahí 30 Voy a pedir 30 Voy a pedir 30 millones Por este jugador Y si el Dios me paga 30 millones Por este jugador Se lo llevan ya Es que se lo llevan ya Y por 30 millones Ficho a Ficho a Matip Por 14 ¿Sabes? Si vendo a este por 30 Ficho a Matip Por 14 Está ahí la cosa, eh Está ahí la cosa Completamente, eh 21,800 Y no quiero cláusula De foto de traspaso, tío Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Vamos a vender a este jugador, eh Vamos a vender a Martínez Cuarta, eh Martínez Cuarta Que fue muy importante Y todo lo que tú quieras Pero no, eh Adiós Te vas fuerísima, eh Te vas fuerísima Dime que vamos a llegar A un acuerdo con esto A ver, a ver, a ver ¿Cuántas horas quedan Para que acabe el mercado? Porque no me he fijado en eso Tres horas Espérate que se lía Hay un mensaje Dime que es Martínez Cuarta No Espérate que se lía Y no me va a dar tiempo A fichar a Matip Y me voy a quedar Sin Martínez Cuarta Y sin Matip Espérate que se lía Espérate O se rompe O se rompe directamente La negociación O se hace para el mercado De invierno No sé qué va a pasar, eh No tengo ni idea De qué va a pasar No hay mensaje No me jodas, tío Pero no me hagas No me hagas ilusiones, tío A tres horas De que se acabe el mercado Hay tiempo de sobra Para que partínez ¿Cuántas hubiese ido? Y no se va a ir Y no se va a ir, tío Por casi 30 millones Lo íbamos a sacar, tío Eh, se interrumpen La negociación, vale Porque ha acabado el mercado Eh, menudo atimada Me acaba de hacer el juego Menudo atimada Me acaba de hacer el juego, tío A falta de tres horas A falta de tres horas Y con la oferta aceptada Ya por el club O sea, por mí Tiene tiempo de sobra Para negociar con el jugador Y para llevarse al jugador ¿Por qué? ¿Por qué no se lo lleva, tío? ¿Por qué no se lleva A Martínez Cuarta Por casi 30 millones? Joder, tío Joder Y por lo menos Por lo menos Si no se puede completar Pues que no se rompa La cabalera del mercado Que siga Que siga Y que el Olympique de Lyon Negocie con Martínez Cuarta Para incorporarlo En el mercado de invierno Pues nada Pues no vendemos a Martínez Cuarta Nos lo quedamos en el equipo Y nos quedamos En 30 millones Que nos habrían venido muy bien Es que es lo que digo Con 30 millones Fichamos a Matic Por 14 Fichamos a Matic Por 14 Y el resto Nos lo quedamos Para traer jugadores gratis Para la próxima temporada Nos lo quedamos Para el filial O para lo que sea Pero podemos aprovechar Ese presupuesto Y con esto Con esto que acaba de pasar Pues evidentemente No vamos a poder aprovechar Nada En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Emuse A ver No Antes de acabar Xavi Rodríguez Que ha recibido aquí Una oferta Vamos a ponerte Transferible Para forzar el bug Y ya con esto Si que si Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!